Muy buenas compañeros, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver, he hecho varios vídeos donde explico el tema modo ferry, pero viéndolo yo mismo, yo que lo entiendo, me queda claro, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Entonces muchos me habéis escrito, pero entonces si cruzas, pero es que si cruzas, pero es que si tal, que sé que igual, ¿vale? Digo, bueno, entonces algunos me habéis dicho, haz vídeos específicos de esto, y habla solo de este, no hable de todos los barcos. Dice, porque como estamos empezando, no hacemos un lío. Vale, entonces he empezado por este, de Inglaterra a Holanda, y he hecho el descanso en tres veces. El aparcamiento en Inglaterra, lo que tarda el barco, y luego me he ido a un aparcamiento o a un polígono, en frente a terminarlo, en tres veces. Un descanso diario de once horas, que es lo que legalmente hay que hacer en ese barco. Hablamos de ese barco, ¿de acuerdo? El vídeo anterior que hice, de toda la ruta, podéis ver desde Calais a Dover, cómo se hace también, que ahí lo he hecho solo, pues eso, cómo se hace ahí exactamente. Entonces cuando me coincida que tengo que hacer 24 horas, o que tengo que hacer algo, y aprovecho el ferry para hacer las 24 horas también, que me voy a un sitio y lo hago, pues voy a poner solo de las rutas específicas que hago. El que vaya a ver ahora, que es desde Inglaterra a Holanda, pues solo hablo de ese. Específico cómo se hace y lo podéis ver realmente, cómo se hace el descanso sin que dé fallos ni problemas, y que se haga legalmente, ¿de acuerdo? Así que, dentro vídeo. Bueno, vamos a tirar. Llevamos parar el parking una hora y cuarto, ¿de acuerdo? He cerrado la jornada aquí parado. Pone cuatro horas y media, que puedo conducir, digamos, porque llevo parado más de 45 minutos, por tanto, ha hecho una pausa. Pero nosotros vamos a hacer un descanso entre este parking, lo que tarda el barco, más en Holanda. Estaremos parados hasta las 11 horas, ya que recordemos que estamos en Hardwick, el puerto de Inglaterra, y vamos al puerto de Rotterdam, Holanda. En este barco, que tiene camarote, nos van a dar nuestra habitación, para dormir, para ducharnos, para todo, vamos a comer, todo. Tenemos que hacer un descanso diario normal, 11 horas. Desde que hemos arrancado, ahora mismo, que estamos en el aparcamiento, ahí parado, vamos a darle a ver los ciclistas qué es lo que van a hacer. Vamos a ver. En cualquier caso, nosotros, pues nos esperamos aquí, de todas maneras. Bajan una barrera que hay ahí, porque tiene que pasar un tren. Que pasa un tren por el filo del puerto. Entonces, este barco, que tiene habitación, que tiene camarote, que vamos a comer, que nos vamos a duchar, es obligatorio 11 horas. Hemos hecho una hora y cuarto en el aparcamiento, en el parking, parado, esperando para entrar. Esto es nuestro primer movimiento. ¿Qué ocurre? Que yo ahora estoy parado. Para que no se rompa esto, en ningún momento se puede poner camión en cama ni en disponibilidad. Tiene que estar en volante o en martillo. Yo estoy aquí parado 5 minutos, lo normal es estar en martillo. Igual que cuando llega un semáforo, o está en cola, está en martillo. Si ahora lo ponemos, por ejemplo, en disponibilidad o en cama, pues no nos va a sumar el primer movimiento al barco, al tiempo que estamos en el barco. Ahora lo vamos a ver, dice, dentro del barco, el modo ferry, la hora y cuarto, que he estado ahí en el aparcamiento, parado, las va a descontar de las 11 horas. Lo vamos a ver ahora. Igual corto por aquí un momento el vídeo hasta que andemos, porque mientras que pasa todo el tren, nos movemos ya. Vale. 4 minutos aquí esperando. El tacó brazo en martillo. Lo he cortado porque si no, se hace muy largo el vídeo. 4 minutos aquí sin ver nada. Algunos me habéis preguntado que muevo el volante. Bueno, los camiones, pues ya sabéis, los que sois conductores, que tenemos un botoncito en la izquierda, donde le damos y se queda loco y lo podemos mover perfectamente el volante, ya que el volante es de aire. Va con aire, digamos. Como todo el circuito del camión. Freno, ETC. Vamos a ver. Normalmente entramos por donde está este hombre aquí a la derecha, donde se ha abierto la barrera. Cuando entramos, digamos, por este otro lado, nos suelen hacer algún control. Nos miran la cabina, nos miran la paletera, nos abren el remorque. De acuerdo. Esto es algo aleatorio. O se lo hacen a todos, o se lo hacen a dos o tres seguidos. Algo así. No es para todos. Si no, entonces nunca se va el barco y no está montado todavía. De hecho, todos los que venían detrás nuestra han entrado por el otro lado y por aquí, pues bueno, estos tres. Estos dos que tenemos aquí delante y yo el tercero. Ahora nos preguntarán que si estamos cargados, vacíos, en fin. Algo rápido. Ahora lo veréis. Dependiendo de quién esté haciendo el control, pues igual te pregunta el nombre, la matrícula y te deja pasar. Que está otro, pues igual te abre el remorque. Dependiendo, ya sabemos que cada uno, aunque tengamos que hacer el mismo trabajo, cada uno lo hacemos de diferente manera. Pero lo importante es que mientras que estamos aquí esperando nosotros, el camión no lo ponemos en cama. ¿De acuerdo? Porque entonces la hora y cuarto que hemos estado esperando en el aparcamiento, la perderíamos y tendríamos que empezar, pues, las ocho horas que tarda el barco y tres horas afuera. Para poder hacer las once horas. ¿Ves? Le va a abrir el camión, lo hago. Se va a subir dentro. Eso va a estar. Vamos, las veces que yo he estado aquí, dentro no se subían. Miraban, pero dentro no. Yo digo, esto normalmente es algo rápido. Si ahora nos dicen que paremos el motor, tenemos en cuenta que los camiones, las empresas lo tienen puesto para tú parar el motor y que de manera automática se ponga en cama. Tenemos que estar fino y quitar la cama y rapidito poner martillo. ¿Para qué? Para que no se rompa el descanso este, lo que estamos intentando de hacer. Que vamos a hacer el descanso, digamos, en tres veces. La hora y cuarto que he estado ahí. Las ocho horas que tarde el barco, lo que tarde. Y el tiempo restante que vamos a estar parados en Holanda. Mientras que estamos en martillo, nos está descontando el tiempo, digamos, tenemos una hora en los dos movimientos. ¿Vale? En los dos movimientos tenemos una hora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando conmemoricemos el modo ferry dentro del barco, el tacógrafo nos va a descontar que hemos estado conduciendo 5 minutos, 6 minutos, lo que sea. Pues en vez de darnos 59 minutos en el modo ferry dentro del barco, pues nos dará 50 minutos. La diferencia, porque nos va a restar este tiempo, este movimiento, antes de entrar al barco. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. ¿Qué quieres, por favor? Ticket. Sí. Nos vamos Me ha dicho que pasas por el escáner Un escáner que tienen ahí, ahí dentro Bueno Fue pasado por ahí Y ahora directamente Para embarcar Aquí tienen a la derecha Remorque suelto Vamos a ver Yo me voy a la cola directamente ya para embarcar Esta es La mejor naviera que hay Y debieran de ser todas las navieras como esta ¿Qué me comes? Estos van locos perdidos, tío Esta naviera no es porque la empresa te lo quiera pagar Aquí en esta empresa si hay que pagar algo extra no te pagan nada Cero Cero por completo Es más, desde el puerto de Calay a Dover o viceversa O de Dover a Burkirke o viceversa Pues pagan la empresa 6 euros Y tiene el conductor la comida en esa travesía Para poder comer Y la empresa no te paga ni eso Es más, por ejemplo Hay otra naviera que cogemos la Brittany Ferries Que va desde el puerto de Caen O de Learbe O de Cherbu Que va a Pormu Entonces ahí la naviera le da la opción a la empresa ¿Entra en el ticket la comida o no entra? Pues la empresa como no te lo quiere pagar la comida Pues directamente no entra Por tanto tú en esa naviera si quieres comer Te lo tienes que pagar ¿Entiendes? De tu bolsillo En esta naviera La empresa quiera o no quiera Da igual En el ticket va la comida del conductor La empresa No, no, yo no se la quiero pagar el conductor La naviera dice Da igual En el ticket la tienes que pagar Obligatorio Entonces esta naviera Aquí todos los conductores Todos comen y desayunan Este barco es grande, grande, grande Tiene varias plantas Y la segunda planta es eléctrica Si tuviéramos suerte que lo viéramos Pues lo veríais Podemos entrar O abajo Por la rampa O por el ascensor O quedarnos en esta planta Que estáis viendo de frente Y si tuviéramos que subir A una segunda planta Veríais que hay otra rampa Con un ascensor Y una mitad del barco Una parte del barco Eléctrica La... Toda la planta entera La van adaptando ¿Qué es para turismo? Pues hacen otra planta De esa manera ¿Qué es para camiones? Que son más altos Pues se levanta la planta Dentro del mismo barco Hay muchísimos barcos Aquí hay ascensor Y rampa Las dos cosas Fijaros Pues esto es algo extra En el vídeo Que no teníamos planteado verlo Pues lo vamos a ver Entonces ahora Cuando esa rampa Ese hueco Este tapado De estar los camiones Cerrados debajo Ahí Si tuvieran muchos Camiones Dentro del barco Pues también lo utilizarían Pues ya lo estáis viendo Con una línea Un carril más Aunque aquí pone que son Las siete y cuarto Esto es mentira Son las ocho Y dieciséis Una hora más Este tacógrafo Pues... Que se pone a cinco La verdad El otro tacógrafo No te cambiaba la hora Te parpadeaba Como que quería cambiarla Inteligente Y este no Este te la cambia Cada vez que entra aquí Tienes que andarte fino Con el tema de la hora Porque Te está descontando Una hora ¿De acuerdo? Entonces A la hora de Hacer las cuentas De los descansos Tienes que andarte fino Con eso Porque la puedes liar Vamos Que te puede faltar una hora En un descanso Fácilmente Cuando salgamos en Holanda Eso va a cambiar También la hora Entonces tengo que andarme fino En el tema de la hora No va a coincidir Yo estoy ocho horas dentro Y yo digo Ocho horas Si ponía siete horas Y dieciséis Y ahora allí pondrá Ocho horas Y cuarto Tal y que cual Y una hora Va a ser Mal contada ahí Ahora lo veremos Cuando lleguemos A Holanda ¿Veis? Fijaros que vale como un carril Cada vez los barcos Pues fijaros Lo aprovechan de una manera Ahora que no pasen ahí debajo Porque lo que se Lo que pase ahí debajo Ahí se queda Ahora cuando nos digan Pues Seguiremos para adelante Ya Vale Nos vamos a pasar incluso Por encima de De lo que han puesto ellos Importante Es El tiempo Que estamos conduciendo Ok El tiempo que estamos conduciendo Ahora cuando memoricemos El modo ferry Nos lo va a descontar De la hora que tenemos Para Para hacer los dos movimientos Uno para entrar Y otro para salir Todas estas cuentas Van a cuadrar Cuando lleguemos a Holanda Cuando salgamos allí Me ha dicho con las manos Que lo pegue lo máximo posible 40 centímetros Para que pueda pasar una persona Por el centro Y ya está Entonces parece ser que esto Hoy a tope esto no va a ir Porque no había muchos esperando Bueno aquí Más cerca no Que está feo eso Ahora Cortamos de la llave Quitamos la luz Se pone en cama solo Lo dejamos en cama Y estando en cama Ok Lugares Ferry Ok Y ahora vemos Que ya nos acaba de Nos quedan 41 minutos Para hacer segundo movimiento Ya nos ha descontado Eh A ver De las 11 horas Veis Faltarían 9 horas 44 Para hacer descanso diario normal De 11 horas Me voy como un tiro Fijaros Si es grande el barco Eh A ver si podemos ver Para donde tires No importa Desacerado Bueno Ya sabemos que este barco Hay que hacer siempre 11 horas Pues tiene camarote Tiene otra habitación Te puedes duchar Puedes comer Y tal Las 11 horas Las vamos a hacer Partidas Lo que he hecho en el aparcamiento Fuera La hora es que estemos aquí dentro Y ahora Lo que parte Lo terminaremos Fuera Fuera de Fuera En el aparcamiento En Holanda El barco este Es enorme Fijaros Este es el barco ¿Qué? ¿Lo estáis viendo? Chiquitillo Pues Enorme Tiene de todo De todo Pero para nosotros Lo importante Es el modo ferry No equivocarnos Bueno Vamos a dar una mini vuelta Y olisqueamos Luego vendremos aquí A comer también Nos vamos a sentar por aquí un rato Nos relajamos Está el tiempo Está la gente Es que Este trayecto siempre lo hago de noche Pero claro Si yo he dormido en el puerto Pues ya no tienen sueño de día Porque yo he dormido en el puerto En Inglaterra Me levanto temprano Para coger el barco Pero ahora he pegado una cabeza Y ya está Me he duchado Me he afeitado Me he puesto guapo Pero puti pelota Ya Sueño No tienes ¿De acuerdo? Cuando lleguemos a Holanda Si vamos Cogemos otro remorque Y seguir mandando Pues ya esta noche Si pues será pelu a la cosa Pero Ahora mismo Es lo que toca Aquí en este barco Todas las bebidas Todo lo que cojas Café, cappuccino De todos los refrescos Que tú No los tienes que apagar ¿De acuerdo? Bueno En los otros que está tan poco Solamente lo tienes que apagar En el de Cayen Apormu O el de Learbe Apormu O el de Cherbu Apormu O viceversa Bueno Voy a sentar aquí Vamos a ver El agua Como está En este barco La comida entra en el billete ¿No? Es que os lo iba a contar ahí dentro Pero como está la musiquilla de fondo En el dentro del barco Luego los derechos de autores Y todo este rollo Me salta toda la historia que está en el canal Y me corta el rollo Me corta el vídeo ahí Y es algo que a lo mejor os quiero contar Y como está de fondo La musiquilla de ellos Cuando cuelgo el vídeo en internet En el canal Lo pongo en el canal Me detecta eso Y ya me obligan Como a cortar un trozo O a quitar O a poner Y tal ¿No? Entonces Por eso Os lo cuento fuera Lo que os quiero decir Que en el billete Que entre Te entra la comida Pero te entra lo que tú quieras Esto es como un buffet Así Puedes comer La cantidad que quieras ¿Vale? Lo que te apetezca Y de bebé Exactamente también lo mismo No es como por ejemplo Cuando tú vas por el Decae Perdón Decae No Decae Si decae Encae te ponen un plato Pero bueno Cae lo tienes tú que pagar De tu bolsillo Decae amor Y todo eso Y también de Calai A Dober Te ponen lo que es un plato Pero eso también lo tienes tú que pagar De tu bolsillo La empresa no te lo paga Las bebidas Si te entran gratis El café que te tomes No lo tienes que pagar Ni en Caen a Pormu Ni de Calai a Dober ¿De acuerdo? O viceversa Eso no lo tienes que pagar Lo que es el café Pero si quieres comer Comer Eso lo tienes tú que pagar De tu bolsillo Pero es que la empresa No te lo paga ¿De acuerdo? A la empresa le cuesta la comida Ahí son 5 euros Le cuesta en el billete Pero como no te lo paga Pues lo pagas tú 6 euros 50 Un poco más caro ¿De acuerdo? Entonces pues Eso Aquí no Aquí puedes comer En fin Como un bufete Echarte lo que tú quieras Y las bebidas También lo mismo Ahora vamos a comer Bueno Vamos a coger camión La tenemos puesta de los primeros Vamos a ver El segundo Que va a salir Así que Nos vamos a colar Por el otro lado Y ahora vamos a ver El tema de Cuanto tiempo nos falta Para terminar el descanso De las 11 horas Este maquinón va aquí Y aquí está la bestia Está todo bien Estamos grabando Estamos dentro del barco Todavía Como estamos dentro No nos reconoce Aunque normalmente El tacógrafo Reconoce Donde estamos Pero como estamos Dentro del barco Pues no llega satélite Lo ponemos de manera Manual Nosotros ¿Ok? Lugares Lugar de inicio Vamos a ver Holanda En otros pone Países bajos ¿De acuerdo? Bien El modo ferry No lo quitamos Porque vamos a hacer El segundo movimiento Importante Cuando hagamos El segundo movimiento Termina Cuando hagamos El tercero Ahora lo vamos a ver Claramente eso ¿Ok? Información Falta todavía Una hora 54 No, esto es la disponibilidad Esto es cama Punta de nava No ha de estar Aquí Tenemos 41 minutos Para mover el segundo movimiento Que no vamos a tardar tanto Pero bueno Esto es lo que ha tardado el barco Más una hora Y cuarto Que hemos estado allí Serían 10 horas y media Por tanto faltaría 30 minutos Media hora Para terminar el descanso De 11 horas ¿De acuerdo? Lo vamos a ver ahora Más claro todavía eso Aquí estamos dentro del barco 9 horas y cuarto Más una hora y cuarto Que hemos estado En el parking Serían casi 10 horas y media Por eso Aquí aparece No, esto es la normativa laboral ¿Dónde estaba? Aquí Aquí Farta Todavía 29 minutos Para tenerla 11 horas Una cosa que yo os quería enseñar Esto es la disponibilidad Si fuese arrancado Desde allí Como he arrancado el disco Desde Inglaterra Pues mis 15 horas Tengo disponibilidad Para parar Hacen 9 horas Que no es el caso Bueno Nos vamos Semanales y bisemanales Nos vamos Importante Tenemos los 41 minutos Esto Para hacer el segundo Movimiento Tenemos preparado ahí La documentación Que aquí hace falta El pasaporte Ahora para salir Las tasas Que las tenemos compras Tanto para hoy Como para mañana Porque vamos a cargar mañana Entonces Tenemos las tasas Compradas Las tasas Es por estar en Holanda No por circular No Por circular No se paga Se paga por estar Por tanto Da igual Si andamos con el camión O estamos parados No importa Si hay que comprar la tasa Porque la tasa es Por estar aquí Y exactamente lo mismo Que en Inglaterra En Inglaterra se paga Pues la tasa Por estar dentro de Inglaterra Aparte se paga El dar fortunes Que vale 6 libras Y se pagan otras cosillas También Se paga la M6 Que la hay De peaje Y sin peaje Pues aquí en Holanda Lo mismo Hay varios túneles Varios puentes Que también se pagan Aparte Extra Podemos estar andando Podemos estar circulando 40 minutos ¿De acuerdo? Esos 40 minutos Podemos estar circulando Y faltaría Para hacer el descanso De 11 horas Faltan 28 minutos Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Ahora vamos a hacer un control Y luego pasaporte Si veo que es la cola Lo corto Y lo pongo a continuación Es que ahora Es que ahora viene un primer control Que una persona Nos va tomando las matrículas Las apunta Para comprobarlo Luego vamos a otro segundo control Y luego ya El pasaporte Para salir Importante Que hemos hecho El cambio de frontera Cuando ahora esté parado Lo reconocerá El tacógrafo Pero dentro del barco No lo reconoce ¿Ves? Este hombre Nos toma la matrícula Cuando nos dé Ya, ¿no? Perfecto Le damos bomba Ahora vamos A un segundo control Con una barrera Con un código QR Y después ya A la calle No hay prisa No hace falta correr Tenemos estos 39 minutos Para buscarnos el aparcamiento Que ya sabemos Dónde vamos a ir Como vamos a estar Nada más que Vamos a esperar Hacer los 28 minutos estos Pues justamente Un polígono Que hay aquí Al salir enfrente Nos paramos Y lo hacemos Aquí dentro del puerto No nos dejan hacerlo Lo veo fatal Porque ahora En aparcamiento Aquí a la izquierda Más grande Nos podían dejar Terminar Hacer A los camioneros Nuestro descanso Para salir a la calle Pero no nos dejan No quieren Ya lo he hecho varias veces Y al final Hasta acaban echando a la calle Ahora cuando haga Los 28 minutos Tendré mi descanso De 11 horas Un descanso Diario Normal Y ya Tranquilamente Me voy yo Al cliente Allí cerquita Para dormir cerca Para Mañana por la mañana Cargar Aquí vamos buscando El código QR Bueno Este no es un código QR Es un código de barra Que hay que pasarlo Por aquí Nos vamos Estamos echando chispa Tengo un área Un parking Ubicado Que está muy bien Pero está justo Al lado contrario De donde voy a cargar Por eso prefiero Quedarme aquí En el polígono Que yo he comentado Me espero Los 28 minutos Todo eso Y a volar Si aquí hubiera cola Tuviéramos que parar Por el motivo que fuese Nunca se puede poner El camión En cama Ni en disponibilidad Está totalmente prohibido Porque se fastidia El invento ¿De acuerdo? Siempre Volante O martillo Ahora O martillo El tiempo que haga falta Pero martillo Volante O martillo Hola ¿Qué tal? Gracias Hasta luego Bueno Pues ya directamente Nos vamos a la calle Aquí justamente A media hora Hay un aparcamiento Con gasolinera Parking Todo que está muy bien Pero ya os comento Que está justo En lo contrario De donde yo voy a ir A cargar Entonces prefiero Hacerlo de esta manera Si no Pues me voy Y podría incluso Hacer 24 horas Porque como este barco Tarda más de 8 horas Y la ley dice Que haciendo El barco Dentro del barco Más de 8 horas Te permiten hacer Un descanso Diario reducido No, un descanso No, un descanso No, un descanso Semanal reducido De 24 horas No diario Despierta 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 Hasta las 6 de la mañana No hay que ir Que no hay que ir A la calle Que no hay que ir 140 euros De denuncia Si te quedas aquí A dormir Es de 8 a 6 He dicho antes A las 10 No Pues de 8 a 6 O sea que estamos Dentro de tiempo Todavía De 8 de la tarde A 6 de la mañana Aquí no se puede estar Pero como estamos Dentro de horario Podemos seguir Esos 34 minutos Andando Sin problema No hay problema Bueno Vamos a parar aquí Y Podemos estar aquí Parados Y se queda El camión En martillo Pasa algo No pasa nada De acuerdo Es como si Estuviéramos en cola O lo que sea Ahora Ya os digo Si hubiera aquí Un control O hubiera algo Pues nos paramos Lo que sea Y se queda siempre El camión En martillo O en volante Nunca Ni en cama Ni en disponibilidad ¿Por qué? Porque se rompe El invento No hace ayer descanso De acuerdo Ahora Esto termina El segundo movimiento Lo ponemos en cama Conductor 1 Conductor 2 Aunque no hay nadie En el 2 Y todavía Sigue marcando Los 33 minutos Que tengo de disponibilidad Pero en realidad Tú ya no puedes Mover el camión Otra vez ¿Por qué? Porque sería Un tercer movimiento Y se rompería esto Ahora lo vamos a ver Más claro Hay que esperar aquí 28 minutos Ahora veréis Que este tiempo Va a empezar A descontar O sea A las 10 horas y media A la hora y cuarto Más las 9 horas y cuarto Son 10 horas y media Pues se va a empezar A sumar esto Esto va a ir Hacia abajo Ahora pondrá aquí En un momento 27 26 25 Hasta llegar a 0,0 Cuando ponga 0,0 Lo comprobamos Y nos aparece Nuestro descanso Hecho Vamos a esperar Un segundillo Que cambie esto A 27 Y ya Cortamos el vídeo Y Nos va a estar Los 28 minutos Esperando ¿De acuerdo? Un segundillo Para que veáis Que cambia de verdad Que eso es así Como estoy diciendo Y hacemos el descanso Entre Inglaterra El trayecto De la travesía Del barco Y los 28 minutos Que faltan Aquí en Holanda Parado Pues hacemos Nuestro descanso De 11 horas Pero si nos fuésemos A un parking Dentro de este tiempo Veis Ya ha contado Directamente Dos minutos para abajo ¿De acuerdo? 26 Si nos fuésemos Directamente A un aparcamiento Y nos quedásemos Parado Imaginaros que Este es un aparcamiento Pues yo Como el barco Ha tardado Más de 8 horas Quiere decir Que si yo he empezado Lo podría hacer Bueno no Porque está aquí Prohibido esto Pero Lo podría haber hecho La verdad Para que lo fueseis visto Si yo estoy aquí parado Hasta Mañana por la mañana Por ejemplo A las 6 y cuarto 6 y 20 Que fue cuando yo Me fui al aparcamiento Del Del De este Del Del parking Del barco Pues mañana Por la mañana A las 6 y cuarto Aparecería aquí Mis 24 horas Hechas ¿Entendéis? Vamos a esperar 26 minutos Esto está a punto De cambiar Antes ha cambiado De 28 a 26 Dos de golpe ¿Por qué? Pues un minuto Que habíamos tardado Veis 25 Y el otro minuto Que te cuenta Digamos Esto es otro lío El movimiento del minuto La primera atacada Te doy cuenta Dos minutos Bueno No me voy a liar con eso Ya está 25 minutos Hay que esperar Cuando falte Un par de minutos Seguimos con la grabación A ver que ocurre ¿Vale? Bueno Fijaros que falta Un minuto Pasar el descanso Diario normal De 11 horas Una hora y cuarto Que estuve En Inglaterra Nueve horas y cuarto Del barco Son 10 horas y media Más las media hora Que he estado aquí Falta un minuto Para que me dé esto El descanso De las 11 horas ¿Podría hacer 24 horas Con esto que ha ocurrido? Sí Porque como El barco tarda Más de 8 horas Ya se ha puesto 0-0 El barco Ha tardado Más de 8 horas Pues ya en vez De haberme quedado aquí En ese tiempo Me puedo ir a un parking Y mañana A las 6 de la mañana Cuando yo Me he ido Estaba ya parado En el puerto En Inglaterra Aparecerían aquí Las 24 horas Vamos a ver esto Esto ahora Va a cambiar ¿De acuerdo? Ahora lo veréis 0-0 Puedo conducir Vamos a ver Estos son los 8 minutos Que he tardado En salir de allí Aquí Del barco aquí 0-0 Puedo conducir Vamos a ver La disponibilidad La tengo O sea que ya me puedo andar O sea Ahora ¿Qué haría? El modo Esto ya El ferry No se puede quitar Porque esto va a hacer Si tú ahora Lo quitas ¿Qué ocurre? Que se va a fastidiar esto Se va a faratar El tacógrafo Esto ya se tiene que quitar Solo Ok Lugares Lugar de inicio Holanda Y empiezo la jornada Ahora Ya habéis visto Que me ha dado la disponibilidad Me lo ha dado todo Ahora ¿Cómo se puede quitar también esto? Con el tercer movimiento Porque todavía Estamos en el segundo movimiento Podríamos seguir aquí parados Por eso el tacógrafo Esto del pictograma este Está pensando todavía Que no tiene nada que ver Con este Este es el descuento Con los dos movimientos Eso es una cosa Ese pictograma Es una cosa Y este pictograma Es otra distinta Este es El que está sumando Todos los tiempos ¿De acuerdo? Los pausas Enteras Los descansos Y este es el que haría Que si yo estoy aquí parado Mañana Tuviera 24 horas Son dos pictogramas diferentes ¿De acuerdo? Ahora Vamos a ver que ocurre Ya hemos dado la entrada Que estamos aquí Y ahora Vamos a dar una mini vuelta Al polígono Para que pase 31 segundos O un minuto No importa Dale la vuelta A la calle Habéis visto Que yo he tardado 8 minutos En salir del barco Hasta aquí Me lo ha descontado Mi jornada Mi jornada de hoy ¿De acuerdo? No son por ejemplo 9 horas Son 9 horas Menos 8 minutos Porque una cosa es La hora de volante Y otra cosa distinta Son los descansos Aún así Vamos a ver Algunos detalles Enseguida En esta calle A lo largo Aquí nos vamos a parar Un momento Vamos a esperar Que pase un minuto más De los 8 Si no le ha dado tiempo Le doy una vuelta a la calle Ya Ya lo ha hecho Vale Ahora paramos ¿Y qué ocurre? Que este pictograma No se puede quitar Este se va a quitar Solo Mañana A las 6 de la mañana Cuando pase Esas 24 horas Desde que yo estaba En el No desde que lo puse Dentro del barco Sino desde que yo estaba En el puerto En cama El otro pictograma Ha desaparecido ¿Cuál? El del que me hace El descuento De los movimientos Ok Información ¿Veis? Ya me han aparecido Mis 15 horas De disponibilidad Al principio Me ha dado 13 ¿De acuerdo? Porque dentro del barco Había hecho un descanso De 9 horas Y cuarto Ha reconocido Ya El descanso De 11 horas Ha sumado Todos los tiempos Y ya me da Las 15 horas De disponibilidad Pero El tema del ferry Tú ya no lo puedes quitar Esto Se va a quitar Solo Mañana Por la mañana Si yo me fuese Quedado ahí Pues mañana Por la mañana A las 6 de la mañana Esto se quita solo Y aparece Mis 24 horas Ya habéis visto Que son Dos pictogramas Uno Este Que es El que suma Todos los descansos Y el otro Que hace El descuento De los dos movimientos Que es El que se ha quitado Solo ¿Vale? Así que chicos Pues nos vamos a ir Cerca del cliente Que está aquí cerca Está una hora Antes Antes de llegar Hay un parking Que conozco Pero aquí en Holanda Los parking Son muy chicos Los parking Grandes Están ya más Que resueltos A esta hora Así que No viene nadie Nos vamos Ahí hay un cedar paso En el suelo Bueno La Entonces aquí en Holanda Los parking Son chicos Te tienes que buscar Un poco la vida ¿De acuerdo? Una cosa es El descanso Y otra cosa es Que yo hoy Empiezo mi jornada ¿Vale? Pero el tiempo Que he gastado En sacar El camión Del barco Que tarda 8 minutos Pues yo empiezo Mi jornada Desde aquí Me podía haber quedado ahí Imaginaros que tengo La descarga Eh ¿Qué digo yo? Dentro de 3 horas Hacemos el stop Un poquito más Para adelante Porque ahí donde está El stop No se ve No viene nadie Por la izquierda Viene un turismo Nos esperamos Entonces ¿Qué luego ocurre? Que mucha gente Sale del barco Y dice No, ya ha empezado el disco Ya ha empezado la disponibilidad No Si lo haces bien No Porque la disponibilidad El disco ha empezado Ahora Que he salido de aquí Del polígono Ya lo habéis visto Por tanto Me podía haber esperado ahí Una hora O dos horas Y mi disponibilidad hoy Para empezar la jornada de trabajo Fuese empezado Pues más tarde Cuando fuera yo a descargar O a cargar Si me hiciera falta De acuerdo Pero Esos son El tiempo de la disponibilidad Con el descanso Otra cosa distinta es La hora de volante Yo he gastado hoy En esta jornada Digamos Ocho minutos Para sacar el camión Para sacar el camión Del barco Y aparcarme Pues hoy En la jornada de hoy Ahora echaría Anda Y que tengo yo Por ejemplo Nueve horas de volante Pues son nueve horas Menos Esos ocho minutos ¿De acuerdo? ¿Por qué podemos hacer Descanso así? Porque la ley dice Que si tiene camarote Y todos estos rollos Que puedes ahí dormir Tienes tu ticket También guardado Pues se puede hacer Ya habéis visto Que he hecho el descanso Diario normal De once horas En tres veces En Inglaterra parado En el barco Y aquí en Holanda Y podría llegar a ser 45 horas No está permitido Hacerlo así Pero 24 horas Si está permitido ¿De acuerdo? Pues chicos ¿Qué os digo? Bueno compañeros Ya lo habéis visto Yo lo veo Relativamente claro Es súper fácil ¿No? ¿Ahí por qué podía hacer Descanso partido en tres? Porque me lo permite la ley Puedo hacer mi descanso diario Normal de once horas No de nueve De once horas Partido en tres veces ¿De acuerdo? Ya lo habéis visto Que se puede hacer Ahí se añade la posibilidad De que podría haber hecho 24 horas Si ¿Por qué? Porque ha tardado Más de ocho horas Ese barco ¿De acuerdo? O sea No voy a calentar la cabeza Con más detallillos Quedaros con lo básico ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer descanso así? Si En tres veces Perfectamente Me ha beneficiado Del parking Del barco Y luego lo he terminado Mi segundo movimiento Para terminar La pausa Incluso me podría ver Un parking Y haber hecho 24 45 no Es menos de 45 Y más de 24 Por lo tanto Un descanso de 45 horas Un descanso semanal De 45 horas No se puede hacer Pero 24 horas Si las puede hacer ¿De acuerdo? Ya os pondré Otros casos distintos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se puede hacer Un descanso de 45 horas De acuerdo? No se puede hacer Un descanso de 45 horas No se puede hacer Un descanso de 45 horas